¡Suscríbete! ¿Tu opinión de lo que fue la condena ayer al policía de Chocobar? Bueno, obviamente es más que previsible. Creo que era Foucault que decía que en las formas judíricas, en las formas judiciales, a través de las sentencias y demás, se evidencian las marcas epocales, es decir, los valores sociales. Me parece que lo de ayer es de alguna manera, además de la legalización, la naturalización, de este tipo de situaciones, de la justicia por mano propia, de la pena de muerte, y del valor que tiene lo material sobre la vida. Me parece un tipo que mata a un chico, más allá de la situación eventualmente delictiva o no, que haya cometido la víctima, que esa es otra discusión. Pero dos años de prisión en suspenso, contra 18 años de cárcel a Milagro Sala por haber construido casa, contra Juan Piescheabi y Ricardo Jaime todavía en prisión, contra Amado y Luisa en prisión domiciliaria. Me parece que da cuenta de cómo estamos los argentinos como sociedad, porque en algún punto hay que hacerse cargo, es decir, que no hemos podido lograr como sociedad cambiar el amperímetro y poner las cosas en lo que para algunos de nosotros serían las cosas en su lugar. Así que un pequeño fallo judicial, escandaloso a mi entender, pero que da cuenta del estado de cosas, del estado de valores, del estado de debilidades o de fortalezas de lo popular. Y cuando digo del estado de valores, es decir, del valor de la vida, justamente. En ese pequeño fallo judicial me parece que no solamente se legaliza, sino que se naturaliza este estado de cosas. Fernando, vos nombraste, bueno, para comparar a otros personajes políticos que están sufriendo la prisión y que sufrieron, Milagro Sala, bueno, hay una larga lista, Luis de Lía, obviamente. Yo sé que vos no querés personalizar, pero te llevo yo, así que por favor, hacelo. ¿Vos cuánto tiempo estuviste preso y por qué? Si nos podés contar, también para entender, ¿no? Esto de que alguien, un policía asesina a un chico, lo remata en el suelo, y por ejemplo, hay otras condenas como la tuya que sí, vos estuviste preso y por qué. Bueno, en mi caso, como en de tantos otros compañeros, la última prisión que me tocó transitar es justamente la condena que se le ha hecho cobar, solo tuve que transitar en términos de condena anticipada a una prisión preventiva de dos años, exactamente dos años, acusándome de ser el autor intelectual del escriba, del memorándum de entendimiento con Irán, cosa que no solamente es una fabulosa elucubración del fiscal Nisman, que es uno de los principales encubridores de todo lo que es la verdad sobre AMIA. Pero bueno, justamente por eso te digo que pone, justamente yo no quería personalizar, pero pone, exhibe a la sociedad en el estado de situación que estamos, en el estado de valores, porque no olvidemos además que la condena de Chocobar, la condena, sí, bueno, la condena de alguna manera esculpatoria, de alguna manera esculpatoria de Chocobar, fue celebrada, hay actitudes celebratorias. Estaba Patricia Burrich entre el público, celebrada, o en todo caso cuestionada, por haber sido condenado a solamente dos años de prisión, después de asesinar a un muchacho. El chico que estaba con este muchacho asesinado, por estos días también fue condenado a nueve años de prisión, por una tentativa de robo, al que definen como cómplice de la víctima de Chocobar. Nueve años de prisión por una tentativa de robo. Entonces ahí está, me parece, más allá de la posición que tenga cada individuo, cada sujeto sobre la situación punitiva, yo soy anticárcel, creo que eso no resuelve nada, pero sacando eso, sacando eso y que alguien pueda creer que las cosas hay que ponerlas en su lugar, o aún alguien pueda creer en la ley del talión, en este caso, un intento de robo se lleva nueve años de prisión de un muchacho y una vida, una muerte, un asesinato, por la espalda, en el piso, indefenso, son dos años de suspenso que seguramente en Corte Suprema, para cuando lleguen con las condenas, con las apelaciones y las quejas a Corte Suprema, ya estarán más que cumplidos, o sea, nunca va a pasar este... Seguramente será esculpado y absuelto, ¿no?, en las instancias superiores. Fernando, ¿cómo andas? Tomás Artiga te saluda. Un gustazo, Tomás. Ah, gusto mío. Te quería consultar, porque vos sos también un analista político en esto, ¿vos pensás que Chocobar ahora puede tener, digamos, una carrera política, digamos, ser candidato y ser por ahí el emblema de un sector que defiende este tipo de actitudes? Sí, yo no sé si a Chocobar le da la nafta para eso, a él como sujeto, como individuo, yo lo vi además, además de ser un asesino constitucionario, evidentemente, por cómo reaccionó, me parece una, a priori, a vista así, sencilla de lo que uno ve por los medios de comunicación, si bien coacheado, claramente, pero no lo veo, no lo vi yo con la actitud de la política, pero tranquilamente, en un país como este, con los terraplanistas, con tipos que van en plena pandemia, como digo, con cuarenta y pico mil contagiados, van a hacer marchas contra la cuarentena, digo, hay un porción, hay una porción de la sociedad argentina que tiene otra lógica, otra lógica, otros valores, que son los valores de la muerte, los valores de lo oscuro, y en ese marco, además de Patricia Burrich, como emblemo o arquetipo de eso, también están tipos menores, como Chocoba y tantos otros, digo, acá en La Plata, por ejemplo, yo soy de La Plata, está esta mujer Carolina Píparo, cuyo marido, cuando dice que en un ínte, que lo intentaron robar, entonces atropelló con su supercamioneta a los chicos, ¿no? Bueno, digo, estas cosas, hay un sector de la sociedad que sustenta este tipo de accionar y este tipo de resolución, que es la que piensa una argentina con una suerte de apartheid, o como quiera llamarse, es decir, de un régimen de los vecinos, propietarios, asalariados de la economía formal, y el resto de la población que está lo cautiva de las víctimas de las políticas sociales, o tuteladas por el Estado, pero como decorado, o como manovia obra barata de las tareas que los demás no quieren hacer. Me parece que vamos a una... En la medida que se entronicen este tipo de discursos, de narrativas y de proyectos políticos como tales, vamos a una sociedad de ese tipo si no lo podemos revertir. Y veo debilidades en cuanto a la reversión, más allá de las reacciones de muchos de nosotros, veo debilidades en cuanto a poder articular una fuerza política que se oponga de plano a este tipo de lógicas. Se vengan, se condenen, y se desprecen, y se deplonen. Este tipo de prácticas, con eso no alcanza. Con eso no alcanza. Mientras tengamos instituciones enquistadas o colonizadas con este tipo de lógicas. Así que, tranquilamente, ante la pregunta concreta, podría... Igual, si vamos a ver, yo siempre creo que los perros rabiosos que nos mandan siempre son a los efectos de generar condiciones para que después lo que llegue sea un poco más armonioso. Es decir, seguramente este proyecto no lo encarne mejor Burrich que la Greta. ¿Se entiende? Es decir, así como en el fachismo italiano estaba aquel otro personaje siniestro que era diez veces peor que Mussolini, y termina Mussolini encaramando la situación. En Argentina seguramente los Burrich, los bestias, sean justamente fieras que nos asusan para que después se naturalice, se armonice, que resulte más amable una vertiente como la de la Greta. Por eso, Chocobar puede o no ser un candidato, lo que no debemos dejar de ver es que sea quien sea el candidato hay ahí un proyecto político, una expresión política que encara estos desvalores y este desprecio por la vida. Muy claro. Te agradecemos esta claridad, Fernando, y estos minutos en y arriba quemando el sol. Una cosita quería decirles primero. Por favor. Dos cositas. Una, hablo desde la calentura con esto de Chocobar, así que por ahí yo me decís muy claro, probablemente no sea muy claro porque hablo desde la calentura. Es un enojo terrible. Y después, la reivindicación, sí, de la familia García como una familia de comunicadores, todos ustedes, que me parecen una cosa que alguna vez habría que poner en su justo lugar. Así que te vuelvo tu saludo. Te devuelvo un saludo nomás para vos, tus hermanos, hermanas y para tu viejo. Muchas gracias, Fernando. No. Coincido. Para buena abuela, No, coincido y te decía eso no lo hablaste de la calentura, eso todos coincidimos. No, eso es el amor profundo, es una familia que habla. Ahí está. Un abrazo grande. Gracias a ustedes.